¡Jajaja! 1-Subbing Zero Hey Manu! Como que estoy pensando que este juego no agrada así Bueno, ya me voy compadre Súbete en chuy ¡Túbele chuy! yo ya está e'e o oh eso fue tan difícil oooo 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 ooooo oooo oooo ooooo ooooo ooo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!